Hoy contamos 21 de julio del 2024. Miren, esta plantita es una plantita de maracuyá de fruto rojo. Esta plantita yo le germiné en semillitas desde enero del 2022 y le hice un trasplante en este baldecito de 20 litros en mayo, el 5, el 9 de mayo del 2022. Y el año anterior le traje acá a terraza. Ustedes saben que todas las plantitas con la agüita del cielo y solcito empiezan a producir. Entonces esta es la plantita de maracuyá de fruto rojo. Y acá tengo al mismo tiempo otra plantita de maracuyá que fue trasplantada igual en este tachito, pero no, solamente está pequeñita. No ha desarrollado como la otra. Esperemos que esta plantita de maracuyá me dé unos ricos frutos. Son sus lindos flores, me llaman pasión, pasionario. Dios mediante me dé unos lindos frutos. Aquí en terraza, junto a mis demás plantitas. Plantita de maracuyá, fruto rojo. Muy linda mi florecita. Puedo ver. Gracias por ver el video